A ver si se me oye. Hola, buenos días. Vamos a dar paso a la última mesa de esta sección. Voy a presentar al doctor Jordi Bober, jefe de servicio de nefrología del Hospital Germán Téllas y Puyol. Él realizó la especialidad y trabajó durante años en la Fundación Puigbert de Barcelona. Hizo una investigación en la Universidad de Los Ángeles, ya orientada en el estudio de fisiopatología del hiperparatirismo secundario. Y toda su carrera profesional se ha orientado en esta investigación referente a la enfermedad ósea mineral, en la enfermedad renal crónica. Es miembro activo del grupo de trabajo de la ERA. Es autor de capítulos de libros como el Brenner y autor de numerosos artículos e impulsor de múltiples líneas de investigación en esta línea. Doy paso al doctor Bober. Muchísimas gracias, doctora Castro. Permítanme, por favor, dar las gracias también a la Sociedad Valenciana de Nefrología, a su presidente, el doctor Gorriz, porque él sabe, y lo digo muy sinceramente, de que creo que la Sociedad Valenciana de Nefrología sería un ejemplo para muchas de las otras sociedades que tenemos en España. Si me pueden pasar. Durante los próximos 25 minutos les voy a intentar hablar del diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis en la enfermedad renal crónica. Tanto la parte de diagnóstico como la parte de tratamiento merecerían probablemente esos 25 minutos. Por lo que, de alguna manera, ya les digo desde el principio que todos aquellos aspectos más concretos que no pueda tratar durante este periodo de tiempo, estaré absolutamente encantado de poderles atender después en la pausa café que me sigue. Estos son mis conflictos de interés. Esta charla la estoy dando sin estar patrocinado. Y debo decirles de que algunos de estos conflictos de interés son contradictorios entre ellos. Lo cual, de alguna manera, a ustedes les garantiza el que les voy a dar mi opinión de una manera equilibrada para no tener problemas con ninguno de ellos. Y esta es la agenda que voy a intentar seguir. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción sobre las guías Cádigo. Las diferencias muy, muy importantes que se han establecido entre las guías Cádigo del año 2009 y 2017. Y les puedo, de alguna manera, decir también que serán lo mismo o algo muy parecido en las guías de la Sociedad Española de Nefrología, que espero se publique en el año 2022, aunque uno nunca sabe. En cuanto a la osteoporosis, hablaremos en una segunda parte de diagnóstico, de tratamiento. Y no puedo acabar esta presentación sin hablar de un tema en el que tengo un interés especial, que es el tema de la calidad y de la resistencia ósea. Todos vosotros sabéis de que lo que hablamos ahora ya no es de osteodistrofia renal. De lo que hablamos ahora, fundamentalmente, es de la existencia de un complejo, que es el complejo CKD-MVD, que ni tan siquiera nos molestamos en traducirlo. Complejo que simplemente lo que significa son las alteraciones del metabolismo mineral asociados a la enfermedad renal crónica. Y cuando tratamos a nuestros pacientes, lo que estamos insistiendo y, de alguna manera, innovando, entre comillas, durante los últimos años, es que ya no nos preocupa solamente el disbalance de fósforo de nuestros pacientes, en el que estamos muy preocupados, ya no nos preocupa solo el control de la PTH, sino que hemos dado un paso adelante, que es procurar, de alguna manera, no favorecer la favorección, al menos no favorecer la progresión de la calcificación vascular. Y tenemos unos objetivos terapéuticos que intentamos cumplir en esta parte, que son las anormalidades del laboratorio, con unos tratamientos que, a veces, podrían promover la progresión más rápida de la calcificación cardiovascular. Pero resulta que, durante estos últimos años, nos hemos olvidado de una parte muy importante, del hueso. Y no estoy intentando decir que tenemos que volver de nuevo a los viejos conceptos de la osteodistrofia renal, de cuando escribimos el Brenner en 1996 o en 2000, sino que estamos pasando a un nuevo concepto, en parte también relacionado con el hecho de que nuestra población cada vez está más envejecida, con el hecho de que muchas de nuestras mujeres tienen hipogonadismo o son mujeres posmenopáusicas. Y, por tanto, de alguna manera, también el espectro óseo probablemente ha cambiado, porque ahora ya no tenemos los hiperparatiroidismos secundarios tan severos que habían durante la década de los 70. Y, en estos momentos, incluso lo que hacemos es diagnosticar precozmente la enfermedad renal con nuestras fórmulas de estimación. Y resulta que este paciente, cuando le diagnosticamos de enfermedad renal con un filtrado glomerular de 59 repetido dos veces después de tres meses, si la paciente es diagnosticada de osteoporosis, a lo mejor resulta que no recibe el tratamiento, porque los médicos tienen miedo de dar fármacos a estos pacientes con enfermedad renal. Es lo que ahora conocemos como renalismo. Muy bien los nefrólogos hemos hecho grandes pasos para detectar precozmente nuestra enfermedad, pero, por otra parte, podemos crear un problema, que es el hecho de que, por el hecho de haber redetectado la enfermedad renal, no recibe uno de los muchos tratamientos que a lo mejor precisan. Y esto no ocurre solamente con el hueso, sino que ocurre con fármacos del aparato cardiovascular y muchos otros. Y el concepto actual que, de alguna manera, intentamos implementar es el de que no pensemos solo en la osteodistrofia renal, sino que pensemos que nuestro paciente puede padecer simplemente de osteoporosis, que sería lo que le hubieran diagnosticado si no le hubieran diagnosticado previamente esa enfermedad renal crónica, al menos leve. Y las guías del año 2009 respecto a las de 2017 de las guías Cadigo nos hacen un cambio completo del paradigma que hasta ahora entendíamos los nefrólogos. Y yo me he reído personalmente muchísimas veces del ginecólogo, del internista o del reumatólogo que pedía una densitometría a un paciente con enfermedad renal crónica. Y ahora son ellos los que se están riendo de nosotros. Porque en las guías Cadigo del 2009 nos decían, y era práctica clínica habitual nuestra, el no hacer densitometrías, porque las densitometrías no permitían predecir el riesgo de fractura en el paciente con enfermedad renal crónica. Y es más, había otra barrera, que era el hecho de que el miedo de los bifosfonatos, sobre todo con la posibilidad de inducir enfermedad ósea dinámica, o de acumular, y al acumularse en el organismo. Y por tanto se decía incluso en estas guías que deberíamos hacer una biopsia ósea a aquellos pacientes que tuvieran un filtrato glomerular menor de 30 y que de hecho es el motivo por el cual en la recomendación de los bifosfonatos se dice que no están recomendados o incluso que están contraindicados con esos niveles de filtrato glomerular. Y antes de dar bifosfonatos se recomendaba el administrar, el realizar una biopsia ósea precisamente para descartar la presencia de una enfermedad ósea dinámica. Sin embargo, yo no sé si voy a poder mantenerme 25 minutos en este espacio tan estrecho, pero si me caigo formará parte del espectáculo. Las guías del año 2017 lo que nos dicen es todo lo contrario. A nivel de sugerencia, no es una recomendación, no es un grado de evidencia 1, es un grado de evidencia 2 como ocurre con el 60% de las guías nefrológicas, no solo de CICAD-MVD. 60% de las guías nefrológicas en trasplante, 60% de las guías nefrológicas en patología glomerular tienen un nivel de evidencia 2. Solamente actuamos con sugerencias. Pues bien, existe la sugerencia de que ahora sí, ahora podemos hacer densitometrías, pero amigos, hagamos solo densitometrías en aquellos en los que si nos sale un resultado patológico vamos a hacer algo, si no, ¿para qué hacérsela? El motivo por el que ahora las guías que digo permiten hacer densitometrías es que se sabe a través de múltiples estudios, muchos de ellos de todas maneras retrospectivos, el que el tratamiento con estos fármacos es beneficioso, al menos disminuyen la progresión o disminuyen la pérdida de densidad mineral ósea con el tiempo. Si disminuyen o no las fracturas, esto todavía no lo sabemos. Pero concluyen además de que la no posibilidad de realizar una biopsia ósea en un paciente ya no tiene que ser una barrera para utilizar este tipo de tratamientos. El cambio, como pueden ver ustedes, es un cambio más que notable. Y el motivo fundamental ha sido la estrecha relación que hay entre enfermedad renal crónica y la aparición de fracturas que son más frecuentes comparado con la población general para cada grado de enfermedad renal. Pero es más, que a medida que va progresando la enfermedad renal, pueden apreciar aquí como en un paciente en diálisis o un paciente en estadio 4, estadio 3B, estadio 3A, a cualquier edad, el riesgo de tener una fractura de cadera o una fractura vertebral aumenta a medida que va avanzando la enfermedad renal. Y el problema añadido no es solamente que se fractura, sino que, por supuesto, además se muere más este paciente. Vean la diferencia que hay entre un paciente con enfermedad renal crónica con fractura o sin fractura. El aumento de mortalidad es extraordinario. Por tanto, no nos podemos quedar quietos y ese es el motivo por el que, ya desde hace varios años, existe un claro movimiento confirmado con la escadigo 2017 de que las fracturas en los pacientes con enfermedad renal crónica son más prevalentes, que ocasionan una mayor morbimortalidad y, por tanto, es momento de que tomemos acción y no quedarnos parados. No es solo un tema de osteodistrofia renal que ahora la tenemos mucho mejor controlada. Y de ahí que durante estos años se han realizado diferentes pasos al respecto. Intentando educar entre los nefrólogos, intentando educar de que tenemos que dar estos pasos adelante y perder el miedo. Además, nos hemos situado como, por ejemplo, en esta publicación en Lancet en el que decimos que nosotros tenemos un modelo experimental humano en el que, además, enseñamos a otras especialidades el que nuestros enfermos tienen más patología cardiovascular, avanza más rápido y tenemos también un modelo experimental humano lamentable de envejecimiento en el que forma parte también la osteoporosis. Hemos realizado los primeros algoritmos, los primeros muy sencillos y hicimos un documento en el que intentábamos por primera vez el intentar juntar a nefrólogos con los que realmente sabían de osteoporosis, de los que yo personalmente me había reído tantas veces, que eran los reumatólogos que hacían densitometrías. Y en este sentido juntamos reumatólogos, juntamos médicos internistas y muchos nefrólogos para escribir unos primeros pasos educativos en la revista Nefrología sobre consideraciones diagnósticas e implicaciones terapéuticas en el 2018, es decir, poco después de la aparición de las guías Cadigo y en el año 2020, aunque esto se ha tenido que parar por el tema de la pandemia, intentamos llevar un proyecto educativo con nefrólogos, internistas, reumatólogos para de alguna manera intentar ir un paso más allá que también sería acceder a la medicina primaria. Y desde luego les recomiendo este artículo que es el Consenso Europeo del Tratamiento de Osteoporosis en la Enfermedad Renal Crónica, pero fíjense que ya no hablamos de estadio 3, sino que hablamos también de estadios 4 y de pacientes en diálisis. El último paso que hemos dado ha sido medicina clínica. Un poco confirmando lo que les acabo de comentar. Un paso adelante, nefrólogos, reumatólogos, internistas, endocrinólogos y un paso más adelante que es pasar esta información a los médicos del ambulatorio para que no se produzca ese fenómeno del renalismo. La osteoporosis en el paciente con la enfermedad renal crónica es un reto que no podemos eludir ni nosotros ni ellos. Y así se han creado unos algoritmos que comentaremos después. Sobre el diagnóstico para los nefrólogos. De una manera relativamente sencilla decir que lo primero que tendremos que aprender es los factores de riesgo para la osteoporosis o mejor dicho todavía los factores de riesgo para tener una fractura. y del que no nos podemos olvidar en ningún momento es la existencia de una fractura previa. Esa señora que cae de su propia altura y por tanto lo que tiene es una fractura y hace un coles y por tanto tiene una fractura por fragilidad simplemente por este hecho tiene un mayor riesgo de fractura de fracturarse el fémur o de tener fracturas ya vertebrales o poderlas desarrollar en el futuro lo que va a condicionar no sólo su calidad de vida sino potencialmente también su supervivencia. Y en inicio por tanto ya es de que debemos plantearnos en algunos pacientes el realizar estas densitometrías especialmente como digo aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y el más importante de todos ellos las fracturas. Tenemos una serie de biomarcadores sobre los que también tenemos que aprender no sólo calcio fósforo PTH vitamina D sino que tendremos que aprender un paso más adelante y ahí en medio como no podemos hacer a todo el mundo densitometrías a los médicos del ambulatorio y a los nefrólogos les aconsejamos la potencial utilización de esa herramienta tan sencilla que está en todos los ordenadores o aplicaciones móviles que es FRAX porque otro aspecto importante es por tanto la detección de fracturas y en la detección de fracturas si alguien se fractura un fémur es muy sencillo porque todos lo sabemos se ha fracturado el fémur le han puesto una prótesis o le han puesto un clavo le han hecho algún tipo de osteosíntesis pero en este sentido la detección de fracturas forma parte también o en paralelo la podemos hacer al tema de la detección o la cuantificación de calcificaciones vasculares con las famosas con las famosas placas laterales o el cálculo del índice de caupila resulta que de la osteodistrofia renal nos habíamos olvidado pasamos a mirar estas radiografías laterales para ver calcificación vascular y no nos damos cuenta de que este paciente tiene tremendas fracturas vertebrales y como no podía ser de otro modo porque la sociedad valenciana lo estudia todo y el doctor Gorriz también entonces resulta que tenéis datos sacados del estudio nefrona y liderados por el doctor Gorriz y por supuesto con la doctora Cristina Castro al frente en el que resulta que han mirado que en este estudio nefrona hay un 18% de prevalencia de fracturas vertebrales y esto son fracturas por radiografía por radiografía porque si estas fracturas las valoráramos con el BFA el el vertebral fracture assessment que danía algunos aparatos de densitometrías directamente este índice de fracturas probablemente sería mucho mayor y fue fácil para ellos demostrar el que aquellos pacientes o aquellos pacientes que tenían fracturas vertebrales tenían también una mayor mortalidad como ya se sabía de otros estudios pero confirmados aquí ¿por qué no? por muy soleado que sea nuestro país desde luego esto no previene las fracturas y volviendo de nuevo al artículo que publicamos en el año 2018 con la participación también de la doctora Castro y del doctor José Luis Gorriz ya en el año 2018 sugeríamos de alguna manera que los nefrólogos utilizarán este algoritmo no podemos hacer densitometrías a todos los pacientes pues bien aprendamos a utilizar el FRAX y si el FRAX de este paciente es mayor del 10% a los médicos de cabecera un año después la sociedad española de reumatología ya les dice que si tienen un FRAX superior al 10% ya pueden ir directamente al tratamiento sin densitometría en la población general y quizá también en la población con enfermedad renal crónica en nuestros pacientes si realizamos un FRAX y es mayor de 7,5% podría ser una indicación de densitometría este algoritmo lo siguen también los médicos de ambulatorio es decir el índice de tratar estos pacientes sería sin densitometría un FRAX mayor del 10% de fractura mayor un FRAX mayor del 3% de cadera ya podría ser indicación para la población general y el médico de cabecera indicación de tratamiento pero obviamente siempre es mejor pasar por la densitometría para ser más preciso y uno de los primeros algoritmos que más me gustó y no es porque estoy en Valencia y no es porque conozca bien la calidad del trabajo de la doctora Castro sino por la labor de síntesis y de ideación de este algoritmo en el que juntaba conocimientos nefrológicos con conocimientos reumatológicos introduciendo también los distintos valores de paratormona o de diferentes biomarcadores óseos en el algoritmo de tratamiento de un paciente con osteoporosis que para mí fue extraordinariamente inspirador y por tanto para mí es un honor el que hoy esté moderando esta mesa pero tenemos muchos más y el penúltimo que les recomiendo es de nuevo el del grupo europeo que lo que hace es bueno pequeñas variaciones sobre el tema pero fíjense que coincide exactamente con la posibilidad de que un paciente con riesgo sobre todo el que ya tiene fracturas o incluso fractura vertebral estos pacientes ya pueden pasar directamente al tratamiento como aquellos que tienen una densitometría diagnóstica de osteoporosis de la misma manera que aquellos pacientes que tienen un FRAX en España de mayor del 10% o del 3% para cadera como les comentaba ¿y con qué tratamos? porque decimos que vamos a hacer densitometrías aquellos pacientes en los que sabemos que si él está de acuerdo que sale un factor de riesgo elevado de fractura va a ser susceptible de tratamiento y por tanto nosotros vamos a tomar una actitud proactiva y disponemos de diferentes fármacos por supuesto disponemos de los bifosfonatos los más utilizados y de los que todo el mundo tiene más experiencia el denosumab el teriparatide para los nefrólogos un fármaco poco utilizado y además con muchas limitaciones como son el que solamente se puede utilizar durante dos años por el tema de que en los animales experimentales los monos han desarrollado sarcomas óseos y el romosozumab del que no vamos a hablar mucho porque ni tenemos experiencia y saben que aunque se han negado se le ha atribuido durante su época de desarrollo la posibilidad de que pudiera tener un aumento de problemas cardiovasculares de hecho existe un warning en la prescripción del romosumab de romosozumab que es el que está absolutamente contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o accidente vascular cerebral por tanto aunque son fármacos en los que los nefrólogos tenemos muchas esperanzas o teníamos muchas esperanzas creo que tenemos que esperar por el elevado riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y por ello permítanme centrarme un poco con bifosfonatos y dinosumab la primera idea es que los tratamientos se deben individualizar es decir depende de cada tipo depende de cada tipo de paciente o de los potenciales efectos secundarios que puedan tener estos fármacos debemos tener precaución no tenemos un grado elevado de evidencia y la osteodistrofia renal subyacente se considera que debe ser lo primero a tratar obviamente si el paciente tiene un hiperparatiroidismo secundario muy severo con una PTH de 1000 lo primero que tenemos que tratar es eso por supuesto pero siempre deberemos tratar estos pacientes con la mejor evidencia disponible que tengamos en cada momento porque esto es un mundo en el que se van haciendo cambios progresivamente precisamente porque cada día tenemos nuevos datos gracias a precisamente ese cambio de paradigma pero sí que les aconsejo que al menos en la historia clínica ya no digo que se haga un consentimiento informado pero sobre todo si se hace una prescripción que está fuera de ficha técnica evidentemente tendría que ser consensuada con el paciente y una decisión compartida en este proyecto que les hablaba con la mezcla de estas diferentes especialidades vimos claramente lo siguiente los nefrólogos vemos el problema así nosotros vemos primero el riñón el hueso estaba escondido vuelve a florecer ahora con el tema osteoporosis los reumatólogos lo ven así ellos lo que ven es un paciente que se les remite para la patología reumatológica y a veces se dan cuenta o no de que el paciente tiene enfermedad renal en cualquier caso nos juntamos nefrólogos reumatólogos con un sesgo evidente el sesgo es que incluso los reumatólogos o los nefrólogos que estaban metidos en este tema eran especialmente interesados en este tema en juntar estas dos especialidades y por tanto existe un sesgo de interés o de especialización y se hizo esta pequeña pregunta en el advisory board que es en su práctica clínica habitual considera como tratamiento de primera línea los bifosfonatos que pasa en un paciente estadio 3b resulta que todos estamos de acuerdo tanto los reumatólogos como el internista como los nefrólogos todos hacia la derecha como si fuera una escala delfi todos de acuerdo que la primera elección en un paciente con estadio 3b y ya no digo anterior anterior es obvio que es el primer tratamiento estadio 3b todos de acuerdo que también los bifosfonatos pero cuando pasamos al estadio 4 se produce un fenómeno muy interesante que es el de que los que no son nefrólogos consideran que el bifosfonato ya no está indicado como dice la ficha técnica mientras que los perdón mientras que curiosamente los nefrólogos los nefrólogos interesados en el tema dan bifosfonatos en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada a pesar de lo que dice la ficha técnica y a pesar de lo que podían haber dicho anteriormente las guías si pasamos a estadios más avanzados estadio 4 y preguntamos considera denosumab de primera línea en insuficiencia renal crónica avanzada fíjense que todos los reumatólogos y el internista para ellos denosumab es su primera elección cuando estamos en un estadio 4 y cuando pasamos más al estadio 5 todavía más claro todavía denosumab es el tratamiento de elección mientras que los nefrólogos aquí parece que tengamos miedo obviamente denosumab tiene también sus problemas tenemos menos experiencia tenemos que ir con cuidado con los pacientes tratados con calcimiméticos tenemos que pensar en estos pacientes también el que pueden tener síndromes claros o graves a veces de hipocalcemia como consecuencia de una especie de enfermedad perdón de hueso hambriento obviamente y sobre todo después el que no lo podemos suspender o tenemos que suspenderlo con cuidado para hacer terapia secuencial pero estos son los datos las diferencias de visión entre los reumatólogos y los nefrólogos y en este sentido también liderado por personas y médicos de la sociedad valenciana de nefrología el doctor García Maset es el que lidera por la sociedad española de nefrología este importante documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica en global en general y evidentemente con la bendición del doctor José Luis José Luis Gorriz que fue el director de toda la historia y entonces sí que no puedo frenar diciendo que aquí se les enseña a los médicos de cabecera poniéndonos de acuerdo la sociedad española de nefrología y referentes de nueve sociedades médicas nueve sociedades médicas muchas de medicina primaria también endocrinos cardiólogos internistas etcétera de que tenemos un problema añadido en la enfermedad renal crónica donde además ahora se añade la osteoporosis senil posmenopáusica o asociada al tratamiento con corticoides que tenemos tan frecuentemente nuestros pacientes porque estos tienen una morbimortalidad mayor porque la densitometría sí que se puede utilizar porque tiene valor predictivo de futuras fracturas que es verdad que no tenemos evidencias claras pero que son efectivos también estos fármacos en pacientes con enfermedad renal crónica y si puedo leer lo que he subrayado también dice y todavía es más importante para todos nosotros que las guías actuales aconsejan adoptar una actitud proactiva para este problema tan importante y para acabar permítanme hablar unos minutos sobre la calidad ósea la resistencia del hueso la resistencia del hueso a una fractura viene determinada fundamentalmente por la densidad y la densidad es lo que medimos con la densitometría existen diferentes artículos que comentan cuánto cuánto contribuye la cantidad del hueso al que sea más frágil o menos frágil y es variable entre el 70 y el 80% se dice probablemente en el paciente con enfermedad renal crónica igual es hasta menor porque su calidad del hueso uno puede pensar que podría ser inferior pero en cualquier caso lo que sí sabemos es de que la resistencia del hueso está mediada por su recambio por la arquitectura por la mineralización por diferentes factores que van más allá de la densidad y cómo medimos esa resistencia ósea la resistencia ósea en el laboratorio se mide a través de unas pruebas y unos aparatos muy extraños en los que se coge un hueso y se le aplican diferentes fuerzas y existen unos matemáticos como decía el doctor Payardo que son capaces de medir y darnos datos objetivos de esa fuerza como se aplica y unos senos y unos cosenos que nunca entendí yo sí creo que un médico matemático es un oximorón ¿cuántos de nosotros empezamos medicina para no tener que liarnos con las matemáticas? nadie dice nada he dicho un error bueno en cualquier caso en cualquier caso hay una frase de Galileo que me encanta que es mide lo que sea medible y haz medible lo que no sea esto en los laboratorios es donde se aprende cuando no se puede medir algo ellos hacen todo lo posible para que eso pueda ser medible porque los datos cuantitativos son los que nos van a dar mayor información sin embargo no podemos medir esto sería ideal la resistencia de este hueso a una agresión pero de alguna manera en colaboración también con gente de La Joya no sé qué pasa en La Joya que allí ocurren muchas cosas pero también con el Hospital del Mar de Barcelona han desarrollado durante estos últimos años esta técnica que se llama microintentación por impacto en vivo es un aparato relativamente sencillo se alquila no se compra está conectado a un ordenador y lo que sí resulta todavía extraordinariamente caro es cada una de las agujas para hacer estas punciones y lo que se hace sencillamente es aplicar como si fuera la punta de un bolígrafo el aplicar sobre la tibia del paciente unas microintentaciones con este aparatito que está conectado al ordenador y en el ordenador nos dan entonces una lectura donde nos dice si la resistencia de este hueso a esta microintentación es normal está disminuida o no está disminuida y se puede seguir en el tiempo y ese es el motivo porque la Fundación Puigverte el año pasado y ahora lo continúa en marcha la doctora Lloret hizo un estudio piloto sobre la resistencia ósea medida en vivo por microintentación por impacto en el post-trasplante renal con el equipo del doctor Luis Guirado y lo que hacíamos a estos pacientes era hacerles simplemente una densitometría basal le haremos una densitometría al año y algunos de estos pacientes recibían tratamiento o no recibían tratamiento por una serie de criterios que ahora no vienen al caso y lo que nosotros vimos era lo siguiente en los resultados a seis meses son resultados provisionales en los resultados a seis meses que para mí es lo más interesante del tema en los resultados a seis meses podíamos ver que los pacientes que llevaban tratamiento antiresortivo con un programa de trasplante con una cantidad de corticoides digamos de mediano calibre los pacientes que recibían tratamiento antiresortivo mejoraban a los seis meses teníamos una medición objetiva de que la resistencia del hueso había mejorado mientras que los que no recibían tratamiento antiresortivo por el motivo que fuere la resistencia del hueso había disminuido para mí este dato es muy importante porque sí que tienen que saber todos ustedes o nefrólogos nuevos que somos todos en el mundo de las densitometrías que para que el valor de una densitometría sea interpretable tiene que superar un X% el valor previo porque tienen evidentemente diferencias simplemente por aspectos técnicos y es por eso que ahora se aconseja de que en los controles de los pacientes reumatológicos las densitometrías a lo mejor no se tienen que hacer cada año porque resulta que esa variabilidad que tiene en un año no es lo suficiente como para poder asegurar que el tratamiento ha sido efectivo o no a cabo de un año y por eso ahora se recomiendan en general densitometrías a los dos o a los tres años porque la variación será mayor y por tanto más seguro que lo que vemos en ese resultado es un efecto clínico pero aquí estamos viendo ya el efecto de diferentes fármacos a los seis meses lo que creo que es un elemento que puede proporcionar una información más precoz sobre las intervenciones que podamos hacer a los pacientes y ya para concluir decirles que todo lo que les he explicado es mentira bueno no mentira no no tiene un nivel 1A de evidencia pero insisto 60% de nuestra práctica clínica anglomerular en trasplante en CKDMVD 60% es basado en sugerencias hacemos lo que podemos porque no tenemos estudios y por tanto donde nosotros podemos trabajar no es en la medicina basada en la evidencia de los cardiólogos dioses ¿no? sino que nosotros tenemos que trabajar aquí en medio tenemos que trabajar en cuanta mejor evidencia posible pero no podemos llegar aquí si alguien exige como los gerentes que comentaba también el doctor Payardo si alguien exige medicina basada en la evidencia en nefrología es un talibán o dicho de otra manera si alguien exige esos niveles de evidencia para trabajar en nefrología tiene ser también responsable de no llevar nefrólogos al hospital porque el nivel de evidencia en el que trabajamos es imposible y en cambio la sociedad española de nefrología está en este punto intermedio en el punto intermedio en sus guías en general en el que se mezcla el conocimiento con opinión de expertos que lamentablemente nos podemos equivocar pero en cada momento tenemos que actuar con la mejor evidencia de la que nosotros disponemos y desde luego con la intención de no hacer daño a nuestros pacientes en conclusión el hueso es un componente importante del complejo CKD-MVD en pacientes con enfermedad renal crónica se deben evaluar los factores de riesgo para la osteoporosis pero sobre todo el antecedente de fractura ese no lo perdamos la señora que ha aguantado al niño la abuela que ha aguantado a su nieto y resulta que ha notado un dolorcito en la espalda y alguien le ha dicho que era un cólico nefrítico la densitometría sugiere evaluar el riesgo de fractura si su resultado resultará en decisiones terapéuticas según nos dicen ahora todas las guías y que los fármacos para la osteoporosis en la enfermedad renal crónica sabemos que aumentan la densidad mineral ósea pero debemos reconocer que sus efectos sobre las fracturas y el riesgo beneficio no está todavía realmente bien establecido sin embargo muchos nefrólogos creemos y así se refleja en las guías de que es momento de tomar una acción porque no tendremos nunca esos estudios prospectivos financiados por la industria o no pero en general la idea es que probablemente estas actuaciones tienen menos riesgo y un potencial gran beneficio por el que no podemos esperar esos ensayos clínicos aleatorizados urgentes que necesitamos porque no sabemos si se van a realizar o no y mientras tanto simplemente lo que aconsejo hacer lo que hacemos nosotros es modificar nuestras conductas según vayan apareciendo los nuevos avances muchísimas gracias muchas gracias doctor Bober por esta revisión actualización excelente que ayudará a muchos nefrólogos a que pasen a esa acción si hay alguna pregunta en la sala la doctora la doctora Castro creo que también es proactiva animamos si el doctor Pallardo por favor el doctor Pallardo por favor muchas gracias Jordi muchas gracias Jordi por la buenísima charla como siempre bueno no cabe duda que uno de los textos más sugerentes en el ámbito de la medicina actual es el exceso de sobre diagnóstico y subentratamiento ¿no? obertagnosis anovetrimer pero yo he caído a cuenta en tu exposición que el riesgo del overdiagnosis también puede llevar conllevar un undertreatment ¿no? os he comentado como el paciente renal automáticamente se excluye de cantidad o sea que ahora efectivamente debemos hablar de overdiagnosis and or undertreatment or undertreatment ¿no? vale no sé si me he explicado bien perfectamente vale el otro tema que gracias porque yo evidentemente no le he quedado en este detalle y le digo que en el área de la acelerada económica que es una de las que desgraciadamente se ha hecho no voy a decir un abuso pero efectivamente es un sobre diagnóstico ¿no? el escenario donde bueno pues caray un citador de 60 un señor de 70 no ahí no nos pondremos de acuerdo me pondré de acuerdo en la primera parte en la segunda no vale pues lo dejamos ahí y el otro tema que práctico yo a veces un poco simplificado en el área del trasplante yo recuerdo en las etapas iniciales en la época que llegué a la residente en la concepción casi el reto el reto era que el enfermo no se te muriera por culpa del trasplante los ponía ayer ¿no? hasta un 10% de fallecimientos en el primer ingreso ¿no? que el paciente no se te muriera con los nuevos inmunosupresores dijimos no o sea con el manejo cada vez mejor del enfermo ya no se nos morían con los nuevos inmunosupresores ya no ya no ya no ya no rechazaban yo digo ahora el reto trasplante es que los pacientes tengan una buena calidad de vida y evidentemente eso en buena medida pasa por el hueso y la pregunta en concreto es lo que acabas de exponer es ¿ha sucedido o sugiere que los enfermos trasplantados deben recibir desde el inmediato post-transplante terapia antiresortiva para evitar esa pérdida o sea que has señalado en la gráfica ¿ese es el mensaje? Parcialmente sí el tema en el trasplante en concreto para contestar esta parte de la pregunta en concreto en el trasplante depende absolutamente de la dosis de corticoides es decir si lo que se utilizan son regímenes de minimización de corticoides podría de alguna manera no hacerse sin embargo no existe una guía universal que haya demostrado que haya una pauta mejor que otra si la pauta no es de minimización o retirada de esteroides probablemente probablemente se tenga que tomar una actitud proactiva de lo que sí estoy absolutamente seguro es de que lo que hay que hacer es hacer densitometrías en el paciente trasplantado antes del trasplante porque cualquier paciente que reciba dosis que sean superiores a 30 miligramos de prednisona durante aunque sean por cortos periodos de tiempo la sociedad española de reumatología incluso recomienda la utilización de tratamiento preventivo durante este periodo de tiempo la otra la otra dosis de la que se ha hablado aunque insisto estas dosis dependen mucho de trabajos dosis acumulativas de 5 gramos en un año se consideran de corticoides se consideran también como un factor ya de prevención de tratamiento o el tratamiento con 5 miligramos de corticoides de prednisona en este caso durante más de 3 meses se considera también pero desde luego aunque hubiera una pauta de minimización de corticoides y el paciente ya tiene una osteoporosis de entrada ¿por qué no? ¿por qué no protegerle? otra historia es con qué porque claro aquí uno diría pues mira el bifosfonato sería lo más fácil y denosumab se puede utilizar hay muchas experiencias con el uso de denosumab en el paciente en trasplante la única cosa que hay que conocer en el paciente en trasplante con denosumab es aquello de que en algunos trabajos se ha dicho de que puede haber un aumento de infecciones urinarias no de sepsis pero un aumento de infecciones urinarias han encontrado una P significativa y la significación de esto de que al trasplante parece que no se sabe otros lo han negado pero en el contexto del trasplante el uso de denosumab sería la única cosa que a lo mejor se tendría que seguir y si me permite sobre la primera parte el por qué no estoy de acuerdo con lo del tema del filtrado glomerular de 60 no estoy de acuerdo por lo siguiente porque no estamos diagnosticando una diagnosticar a alguien que tiene un filtrado glomerular de 59 quiere decir que ha perdido aproximadamente un 40% de la función renal o sea que ya permitimos normalizar el haber perdido el 40% de la función del órgano que a nosotros nos interesa pero hay otra cosa más importante todavía una persona que tiene un filtrado glomerular de 59 ajustado por edad o no que ese es otro tema más complejo un filtrado glomerular de 59 ya quiere decir que tiene una mayor probabilidad de morirse y de morirse de patología cardiovascular que aquella persona que tiene un filtrado glomerular más elevado y por tanto a lo mejor su riesgo no será tanto de llegar a diálisis o no llegar a diálisis que en una persona mayor pues nunca llegará a diálisis a lo mejor pero tiene un riesgo cardiovascular mucho más elevado y por tanto las medidas para protegerle de no morirse son importantes y por tanto las tenemos que detectar precozmente de ahí creo que es la importancia no tanto en este caso del riñón como el de que no te mueras antes de llegar a diálisis Muy bien pues nada muchísimas gracias damos por concluido pero ya nos hemos pasado de tiempo cualquier duda aprovechamos en el café para preguntarle al doctor Bober y pasamos ahora al café están los póster volveremos a las doce y media ¿vale?